¡HAj! ¡Hielo Calarvalooon! ¡Hielo Calarvalooon! ¡Hurray! ¡Hielo Calarvalooon! ¡Hurray! ¡Blu Color Ballon! ¡Blu Color Ballon! ¡Horre! ¡Blu Color Ballon! ¡Horre! Red Color Balloon Red Color Balloon Hooray Red Color Balloon Hooray White Color Balloon White Color Balloon White Color Balloon Hooray White Color Balloon Hooray Green Color Balloon Green Color Balloon Hooray Green Color Balloon Orange 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 Color Balloon Black Color Balloon Blue Color Balloon Blue Color Balloon ¡Horre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bye!